Una presentación bastante informal, no tengo su CV completo, quizás me quede cortita en todo lo que les cuente, pero la verdad que hoy me cortaron la luz a mí desde las 12 del mediodía y ingresé hace un ratito, así que si falta algo le pido desde ya disculpas a Melina. Bueno, Melina Petri es licenciada en gestión ambiental de la KS, desde los 13 años empezó criando gusanos de seda, escuchen bien, desde los 13 años. Les empezó dando mora de comer en su casa, en Tortuguita, zona norte, en la provincia de Buenos Aires, y de ahí se denominó ella una aficionada por las mariposas. Le encantan, invadieron su casa, nos contaba que hasta por la biblioteca tenía. En 2009, en el marco de un trabajo que tuvieron que realizar sobre educación ambiental, ella crea el proyecto Panambi, que significa mariposa en lengua guaraní. Trabaja en educación ambiental, en difundir plantas nativas y mariposas, tiene un vivero de plantas nativas en su casa, son en tortuguitas, y fue guardaparque de la Reserva Natural de Pilaro. Y nos contaba que hace intercambio de semillas. No empiecen a pedir, arranquemos, déjenla hablar y después piden, porque ya los conozco. Son así, Melina. Bueno, con muchísimo gusto les presento a Melina, que nos va a deleitar esta tarde, con árboles nativos y mariposas. Gracias, Melina. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, yo soy docente también, de todo un poco. Hacemos trabajo en escuelas, así que también difundiendo por ahí la importancia de las plantas nativas y las mariposas. Bueno, como contaba Elizabeth recién, yo llevo a cabo el proyecto Panambi ya hace unos 11 años, y bueno, dentro de este proyecto doy varias charlas así de este estilo, hago intercambio de semillas o también regalo siempre que puedo, y bueno, de todo un poco, todo relacionado a las plantas nativas y mariposas. Hay algunas notitas, después si quieren mirar en el Facebook o en el Instagram, hay un blog también que pueden mirar, hay algunas notas, un escrito de Fernando Baurkin, que es un naturalista, sobre la bandera argentina, que es una mariposa de las más grandes, digamos, diurnas que hay acá en la provincia de Buenos Aires. Ahora después vamos a contar un poquito, ojalá nos dé el tiempo. Después hay otra nota que se llama Dignificando la oruga, que es una anécdota que me pasó cuando fui al vivero de Rivera Norte a comprar unas plantas, que me quisieron, como tres, cuatro personas diferentes, me quisieron matar la oruga que yo me traía, así que bueno, ahí pueden leer la nota, y mi descargo, que estaba muy enojada. Así que bueno, cualquier cosa después lo miran. Bueno, el título de la charla es Con plantas nativas vuelven las mariposas a tu barrio. Ahora ya voy a compartir, ¿puedo ya compartir? ¿Arranco? Sí, sí, puedes compartir. Ahí les comparto pantalla. Cualquier cosa me pueden interrumpir, no hay ningún problema. A ver si los veo yo en chiquitos. No, no los veo. Igual, Melina, igual van escribiendo en el chat, van dejando preguntas, y cuando vos terminás con Elizabeth te vamos compartiendo las preguntas. Bueno, buenísimo. Ahora sí me veo yo en chiquito. Yo ya te aviso cuando la vea la pantalla. Acá. Ahí está. Bueno, el título es Con plantas nativas vuelven las mariposas a tu barrio, y bueno, hay veces que la gente descreve un poco de esto, ¿no? De que si uno pone la planta, la mariposa va a aparecer. Dicen, no sé, capaz que es muy comerciante, ¿no? Es mentira. Pero después cuando vienen acá al jardín no pueden corroborar de que es así. Que si uno poniendo las plantas adecuadas puede armarse un jardín para traer mariposas, y bueno, fomentar la repoblación, ¿no? De mariposas en el lugar, en el barrio. Bueno, acá, para los que son de otras partes del país... No estamos viendo tu pantalla, Meli, ¿eh? No la estamos viendo. Ah, qué raro. A ver. Ah, a ver, vamos a ver de vuelta. Esperen que los veo en chiquito, pero no los veo... No sé cómo regresar... Ahí, salir del video. A ver, mirá también. Ahora sí. Capaz que no había tocado compartir pantalla. Capaz, porque recién lo probamos y andaba, así que... Sí, sí, sí. Me habré equivocado yo. ¿Ahora sí? Sí. Ah, menos mal. Bueno. Ahí entonces arrancamos. Bueno, acá podemos... Ahí se ve. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, les comentaba que para los que son de otras partes del país, yo me especializo más en mariposas bonaerenses, que son las mariposas, digamos, que yo conozco, porque soy, digamos, aficionada. Entonces, es como más puntual de acá. Si bien vamos a hablar también de generalidades, que es obviamente que sirve para cualquier tipo de, digamos, de mariposas, ¿no? Hablamos generalidades de los lepidopteros, y después sí nos vamos a enfocar en otra parte de la charla en las plantas nativas bonaerenses, que son de las mariposas de acá. Pero bueno, eso después hay guías de campo y demás que pueden llegar a buscar, o bueno, alguna página quizás para ver del resto del país, ¿no? De las mariposas. Bueno, arrancando así con las generalidades, podemos decir que entre los insectos, las mariposas pertenecen al orden lepidóptera. Solamente son superadas en número por los coleópteros, que son los escarabajos. Tienen sus dos pares de alas y otras partes del cuerpo cubiertas por unas diminutas y delicadas escamas, como podemos ver acá. Es una ala ampliada de una mariposita. Y de ahí viene el nombre, que lepidos es escama y pterón significa ala. Por eso cuando uno es chico que lo toca y dice, ¡ay, el polvito que se le salió! ¡Pobre mariposa! Bueno, ahora hablar un poquito de las mariposas en números. Según los registros paleontológicos, los lepidópteros están en la Tierra hace más de 140 millones de años, un montón, y las mariposas suman unas 150.000 especies en el mundo, de las cuales solo el 10% son de hábitos diurnos. O sea, la mayor parte de los lepidópteros son nocturnos. Y lamentablemente son muy poco conocidos, porque como no son tan vistosos como las mariposas diurnas, digamos, no se le da tanta importancia, se le da quizás más importancia a las especies que son insectos-plaga, digamos, que pueden llegar a afectar a la ganadería, entonces como que el dinero, digamos, para lo que es los biólogos quizás van para ese sector y no para lo que es conservación. Bueno, el orden lepidóptera es cosmopolita, esto quiere decir que las mariposas se encuentran en todas partes del mundo, obviamente a excepción de las zonas más frías, la Antártida. Bueno, la mayor parte, digamos, se encuentran en las zonas tropicales, las zonas más cálidas, por eso acá, digamos, en lo que es la Argentina, la mayor diversidad la podemos encontrar en la provincia de Misiones, o sea, de 1.300 especies que tenemos en nuestro país, que están agrupadas en seis familias, unas 900 más o menos están en la provincia de Misiones, ¿no? Acá en Buenos Aires contamos con unas 200 especies más o menos, y lo que es capital, con urbano, toda esa zona, más o menos unas 150 especies, lo cual es bastante también. Si bien algunas especies se fueron perdiendo, ¿no? Por la falta de vegetación, la urbanización. Bueno, las nocturnas también, digamos, tenemos mucho, si bien son poco conocidas. Bueno, esto es lo que había dicho, que tres cuartas de las especies, digamos, citadas para la Argentina, se encuentran en la provincia de Misiones. Y acá tenemos una mariposita, para los que son de Misiones, no sé si hay un misionero, ya la debe conocer, que es la morfo, morfo Aquiles, que es hermosa, una mariposa muy grande. Acá en Buenos Aires tenemos también otra morfo, que es la que yo les contaba, la bandera argentina. Bueno, y bueno, las mariposas no son solamente unos bellos insectos que uno aprecia, digamos, con la vista, sino que cumplen un rol ecológico muy importante en la naturaleza. Las mariposas, digamos, tienen una relación muy estrecha con las plantas hospederas, que son las plantas que sirven de alimento a las orugas. Entonces, cuando se hacen relevamientos rápidos sobre la composición y la abundancia de ellas, por ejemplo, no sé, en una reserva, si queremos saber el estado de conservación que tiene esa reserva o esa futura reserva, podemos hacer un relevamiento y en base a qué cantidad de especies de mariposas hay y qué cantidad podemos llegar a evaluar, digamos, en qué estado de conservación se encuentra, ¿no? O lo mismo si en un momento esa mariposa estaba y después desaparece, podemos hacer ese tipo de estudios que son muy útiles, que en otras partes del mundo se utilizan bastante, ¿no? Y bueno, la mariposa cumple un rol, o sea, tanto la mariposa como, bueno, las orugas, las crisálidas cumplen un rol ecológico importante, que es, por ejemplo, a la oruga servir de alimento a las aves, a, no sé, las arañas, las mantis, a veces, o sea, parece cruel, pero hay varios grupos que se encargan así de criarlas en cautiverio y demás, para que no las ataquen las avispas o no sean parasitadas, pero bueno, la realidad es que es importante también dejarlas en su hábitat natural, ya con tener plantas nativas como que ya es suficiente para ayudar, digamos, a la repoblación y dejar que la naturaleza como que siga su curso, ¿no? Y los adultos, o sea, la mariposa es polinizadora, ¿no? De las flores, eso lleva a la continuidad de las especies vegetales, digamos. Acá, bueno, vemos el ciclo de vida de una mariposa, esto, bueno, vamos a volver a la primaria acá, con la metamorfosis, la famosa metamorfosis, tenemos la etapa del huevo, ¿sí? La mariposa, luego de copular, deposita sus huevos, generalmente los ponen en la planta, y en la parte, en el embés de la hoja, que sería la parte de abajo, para que sea protegida, digamos, de la lluvia, del viento. Dependiendo la especie, pueden ser puestos todos juntos, por ejemplo, la mariposa perezosa, vamos a ver una foto más adelante, que los ponen todos juntitos, ponen en tres, perdón, entre 100 y 300 huevos, y los van a poner, la mariposa perezosa los pone todos juntos, uno pegado al otro, y después hay otras especies, como por ejemplo la borde de oro, que los van a poner aislados, de a tres, generalmente, tres, cuatro huevitos, por una parte de la planta, y el resto en otro. Generalmente, el huevo tiene color, digamos, colores que no son tan llamativos, justamente para evitar los predadores, ¿no? Tienen color verde, color marrón, ese tipo de colores, y a veces el color también cambia, desde que son puestos, hasta que pasan unas horas, y después cambia el color. Después, bueno, la etapa, pasado un tiempo determinado, que pueden ser una semana, dos semanas, depende mucho de las condiciones climáticas, y de la especie, obviamente, nace lo que es la oruga. La oruga es muy diminuta, generalmente cuando nace, muy chiquitita, casi imperceptible, a veces permanecen agrupadas, y después cuando crecen más, ahí se van dispersando. Y, bueno, la oruga va creciendo, o sea, van alimentándose de hojas, ahora vamos a ir viendo más adelante, esto más o menos el gráfico, como para que vean bien el ciclo, y después detallamos cada etapa. Bueno, luego viene la etapa de crisálida, y finalmente la mariposa, que es lo que a la gente más le gusta, ¿no? Lo que nos gusta más. Bueno, acá podemos ver la etapa de oviposición, que es cuando la mariposa deposita los huevitos, acá tenemos una mariposa monarca, que está oviponiendo, se dice, en los pimpollitos de una asclepia, en este caso una asclepia cosmopolita, que es la flor de sangre, bandera española, asclepia curazábica, se llama, muy conocida, una de las plantas como más famosas para traer mariposas, para traer esta mariposa, que es la monarca. Generalmente los huevos, como pueden ver, los va a poner en los pimpollos, o en las hojas, digamos, más tiernas de la planta, porque la oruga, como es muy chiquita, le va a costar, digamos, alimentarse, entonces busca como lo más blandito. Lo primero que hace la oruga cuando nace, es comer su huevo, y después, si ya empieza a comer el resto, ¿no? De la planta. Y acá tenemos la mariposita, que está, en este caso, la perezosa común, que está depositando los huevos, en una chilca de olor. Eso también ahora lo vamos a ver. Bueno, acá lo que les contaba, los diferentes tipos de huevo, esta es una de las pocas fotos que me quedaron de cuando era chica, que criaba los gusanos de seda. Ahí se ve la mariposa, digamos, del gusano de seda. Los huevitos, que en este caso eran amarillos, porque recién eran puestos, pero después se ponen de un color medio violeta, oscuro. Las mariposas del gusano de seda, digamos, no es originaria de acá, es el gusano de seda, es originario de China, y digamos que la naturaleza ya no existe. Es una especie como totalmente domesticada, que se utiliza para la producción de seda, entonces la mariposa no vuela, pega como un pequeño saltito, pero no puede volar, le hace mal el viento a las orugas, le hace mal la lluvia, entonces es una especie, digamos, que vive en cautiverio. Bueno, en este caso estaban los huevitos sobre papel celofán, porque hay que simular un periodo de hibernación. Como en el invierno no hay mora, si llegan a nacer los huevitos en invierno, digamos, las orugas se mueren. Entonces hay que tenerlas en la heladera y sacarlas cuando vemos los primeros brotes de la mora. Acá. Entonces, bueno, ahí se sacan de la heladera y más o menos a los 14 días emergen las orugitas. Y a veces, bueno, puede haber un ciclo solo, puede haber, digamos, dos generaciones o tres incluso, hasta que se termina, digamos, la época de mora. Bueno, en este caso acá tenemos unas orugitas de una polilla que se llama Acles imperialis opaca. Estas también fueron rescatadas porque iban a fumigar una casa y bueno, fueron ahí rescatadas y están en una caja de cartón. Podemos ver los huevitos. Después acá las orugas ya desarrolladas y la oruga saliendo del huevo. Y en este caso otro huevito que creo que es de la monarca. Bueno, después dijimos que venía la etapa de oruga, perdón, donde las orugas tenemos como diferentes formas, ¿no? hay mucha variedad. Por eso cuando uno dice gata peluda y esa gata peluda ¿en qué se convierte? Y decir gata peluda es como muy general porque le llaman en general a muchas especies que tienen así como espinas o pelos y la realidad es que hay mucha diversidad. Bueno, acá tenemos los huevitos de las orugas de la mariposa de seda famosos gusanos de seda comiendo hojas de mora en este caso como es una especie muy rústica uno le puede tirar directamente perdón uno puede tirar directamente las hojas de mora y y el gusano lo come igual pero si uno trata de hacerlo con especies digamos autóctonas no es tan tan común que esto ocurra como que no la oruga no va a querer alimentarse como que cuando se digamos deja de ser tierna la hoja ya no lo no lo come más en este caso sí porque es una especie bastante domesticada y acá tenemos unas orugas de la mariposa a borde de oro batus polidamas que ahora lo vamos a ver más adelante acá de una nocturna y bueno hay mucha diversidad las orugas acá en esta foto podemos ver que tienen cinco pares de unas pseudopatas o falsas patas le dicen que le sirven para agarrarse es como una sopapa si uno alguna vez agarra una oruga se va a dar cuenta que es como una sopapa que sirve para que no la tire el viento y digamos que no se caiga y después tienen tres pares de patas verdaderas que son las que verdaderas porque son las que permanecen en el adulto bueno la cabeza acá podemos ver la cabeza y en general las orugas son fitófagas comen hojas pueden llegar a comer otras cosas pero en general comen hojas y este bueno como muchos saben la oruga es una máquina de comer por eso mucha gente no las quiere en el jardín porque se comen en todo es importante recalcar que hay veces que dice uno bueno me va a comer toda la planta o me va a ir o se me va como a hacer plaga y se me va a ir a otras plantas y la realidad es que las orugas están como muy especializadas en general a una especie determinada de planta o plantas del mismo género entonces no es que nos van a invadir todo el jardín y después siempre que se preserve la raíz de la planta por lo general la planta está digamos acostumbrada a eso y va a rebrotar no es que no que se va a morir digamos porque le coman todas las hojas bueno acá tenemos una clasificación de las especies según la variedad de alimento que consumen las orugas hay algunas especies que son monófagas que son aquellas que se alimentan de una o de pocas especies de plantas relacionadas son como las más específicas porque ¿qué ocurre? las orugas para poder alimentarse una planta necesitan vencer ciertas toxinas que tiene la planta y eso lo van logrando a lo largo de toda la evolución entonces no pueden comer cualquier cosa una especie monófaga por ejemplo sería la borde de oro que es la batus polidamas que ahora lo vamos a ver más adelante que se va a alimentar de esta planta que se llama flor de patito aristoloquia fimbriata o de otra planta que es del mismo género también o sea otra aristoloquia que es la aristoloquia triangularis pero no se va a alimentar de otra planta que no sea del género aristoloquia o en general se alimenta de plantas digamos de así emparentadas acá las oligófagas se van a alimentar de especies de plantas de una sola familia o de familias muy emparentadas por ejemplo bueno como les contaba que tenemos distintas aristoloquias y bueno hay algunas especies que se van a alimentar solo de esa familia no van a poder alimentarse de otra familia de plantas y después tenemos las polífagas que son como las más versátiles digamos que se van a poder alimentar de plantas de diferentes familias incluso ahí solo tenemos por ejemplo con la típica gata peluda que veíamos acá en la foto anterior esta que yo la he visto en un montón de plantas en ciruelo en libustro en fresno liquidamber como muchas especies de plantas y bueno obviamente quienes van a ser las que van a tener digamos más posibilidad de continuidad ante un disturbio ambiental obviamente van a ser las mariposas que es las especies que sean polífagas esto es porque las monófagas digamos si las oligófagas son como más específicas entonces si desaparece la planta la mariposa también va a desaparecer porque no tiene otra opción en cambio las polífagas es como que tienen digamos mayor diversidad de plantas y depositar sus huevos bueno después viene la etapa de crisálida acá tenemos diferentes fotitos con bueno estas son todas fotos mías que tomé a lo largo del tiempo con diferentes formatos digamos de crisálida estas de la mariposa espejitos después tenemos acá la borde de oro de mariposas nocturnas también de la mariposa monarca bueno en algunos casos las crisálidas en las mariposas nocturnas son la crisálida digamos la oruga se entierra en la tierra y es como una especie de cápsula a veces si uno tiene huerta puede encontrar estas cosas que se preguntan qué es y son la crisálida de mariposa tiene como unos espiráculos que le permiten digamos respirar en otros casos se llaman suspendidas que son por ejemplo el caso de la monarca de las espejitos de la borde de oro que ellas lo que hacen es una vez que terminan de comer que ya crecieron digamos crecieron y mudaron de piel porque ellas para poder crecer digamos tienen que cambiar de piel entonces en ese momento en que ellas mudan de piel dejan de comer se quedan un tiempo sin comer y la vieja piel se va rasgando y va apareciendo una nueva piel pero bueno cuando llega al tamaño ya adulto digamos tamaño máximo lo que hacen es irse de la planta generalmente se van nunca se o muy pocas veces se quedan la mayoría de las especies se van bastante lejos por eso si hay veces que uno la cría en cautiverio y empiezan a dar vueltas las ponen en una pecera o algo empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta hasta que al final como que terminan haciendo la crisálida ahí porque no tienen más a dónde ir pero bueno acá ellas lo que hacen es buscar un lugar que puede ser una reja puede ser otra planta y tejen transforman digamos el alimento en seda y hacen también como una especie de botoncito de seda y se cuelgan y ahí la piel se va rasgando y va dando paso a lo que es la crisálida que en esta etapa de crisálida es como que se licúan todos los sistemas y después de ahí va a emerger lo que es la mariposa en algunos casos también hacen como este cinturón que se puede ver acá la mariposa limoncito también es como una especie de cinturón que ellas tejen como para sujetarse mejor y que no se caigan con el viento por ejemplo y acá tenemos de la mariposa de las ventanas esto también es acá en mi casa hace muchos años que en este caso es una oruga que teje su capulla así como lo hace el gusano de seda transforma todo el alimento en seda y podemos ver la crisálida bueno esta mariposa que es la mariposa de las ventanas rotquilia jacobae se llama la especie ahora la vamos a ver más adelante logró adaptar su dieta ella se alimentaba de chilca amarga que es una planta nativa es típica de pastizal y ahora también se alimenta de ligustrina y de ligustro así que bueno si uno tiene un ligustro o una ligustrina en el jardín puede llegar a encontrar esta especie acá podemos ver justamente esta mariposa que les contaba esta es la oruguita la mariposa de las ventanas y ahí vemos como transformó todo el alimento en seda lo podemos ver porque estas estas partes amarillas que tiene ella generalmente es blanca y ahora que ya transformó todo el alimento en seda se ve como se ve básicamente la seda dentro del cuerpo digamos de la oruga como cambió la coloración bueno acá tenemos el famoso bicho canasto que antes se veía mucho y bueno ahora no no lo vemos tanto y acá tenemos el ciclo del famoso gusano de seda también el gusano de seda este busca generalmente así en una caja un rinconcito y va tejiendo uno puede ver que el capullo como en este caso ya está formado pero la oruga sigue tejiendo adentro más o menos puede demorar unas 48 horas incluso en tejer bueno después de un periodo determinado que pueden ser dos semanas o tres y va a depender obviamente de las condiciones climáticas y de la especie emerge lo que es la mariposa y acá podemos ver la secuencia del nacimiento que es muy linda si uno tiene a veces plantas y mariposas es posible ver incluso esta etapa si tenemos suerte podemos llegar a verlo bueno no sé si habían visto prestaron atención a la cristálida que era verde en el caso de la monarca y acá fíjense que ya está blanca porque la mariposa digamos ya se formó y entonces se pone digamos ya de color transparente bueno acá está naciendo la mariposa y obviamente cuando nace está con las alas muy comprimidas entonces las alas están arrugadas y ella lo que hace es empezar a bombear un líquido que sería la sangre de las mariposas que es la hemolinfa ella bombea la hemolinfa y las alas se van se van extendiendo y secando con el sol y luego bueno ya puede volar para buscar alimento y para la reproducción a veces sucede que si nosotros tocamos la mariposa en esta etapa cuando todavía estás tirando las alas o quizás le asusta el viento o algún predador y ella deja de bombear ese líquido y las alas le van a quedar atrofiadas para siempre eso es algo que suele pasar o que a veces podemos el que cría mariposas sabe que hay veces que encontramos mariposas con las alas totalmente atrofiadas que bueno nunca van a prosperar ¿no? bueno después de que emerge entonces la mariposa de la crisálida lo que hace es buscar tanto alimento como copular digamos buscan pareja y en esta etapa la mariposa no se alimenta o sea la etapa en la que perdón si se alimenta pero digamos lo que no hace es crecer las mariposas nocturnas hay muchas que no tienen ni siquiera probóxida entonces no no se alimenta en este caso bueno las diurnas sí se alimentan de de flores y demás ¿no? del néctar de las flores lo que no hacen es de cambiar ya o sea que queda el mismo tamaño y la misma coloración digamos que que tiene desde que emerge y bueno acá podemos ver la zafiro del talar que es una mariposa típica bonaerense de talar después la mariposa bataraza la espejitos que es la mariposa más abundante acá del país y en la provincia de Buenos Aires también y acá tenemos otra mariposa bueno acá esto lo vamos a pasar es la morfología de una mariposa pero bueno por falta de tiempo si no no vamos a llegar lo vamos a ir pasando bueno esto es lo que más o menos le venía contando de que la mariposa no va a cambiar de aspecto y la bueno hay mucha la pregunta siempre que hacen es ¿cuánto vive una mariposa? eso todavía no sé si lo preguntaron pero perdón yo tengo el tren acá muy cerca por eso si escuchan ruido es el tren lo tengo al frente la duración es relativa hay acá una vez en Tortuguitas había un señor que vendía cuadritos de mariposas y una señora dice ay pobrecitas ¿por qué las matan? y el señor le dice señora ¿sabe cuánto vive una mariposa? un día dice y eso es una mentira o hay casos quizás pero es es raro digamos en general las mariposas viven viven unas semanas en estado adulto si uno contabiliza todo el proceso digamos si uno cuenta que en estado de huevo está dos semanas en estado de oruga que puede durar un mes un poquito más un poquito menos hay una oruga que es la de la bandera argentina que incluso puede estar nueve meses en estado de oruga que es un montón es una especie digamos particular que tiene una etapa muy larga de oruga y después contabilizamos lo que es la crisálida que puede estar dos semanas tres más la mariposa que también pueden ser dos semanas como mínimo entonces nunca va a ser menor a dos meses lo que viva digamos una mariposa y en el caso como este señor decía bueno si vive un día por lo menos dejala que viva ese día porque no creo que la haya encontrado tirada en el piso pero bueno hay algunas mariposas que son migratorias la más conocida es la monarca norteamericana que puede llegar a recorrer hasta 5.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los valles centrales de México donde hiberna son muy conocidos en los valles digamos están en Michoacán se puede visitar creo que es parque nacional o alguna categoría digamos de conservación tiene y es impresionante la cantidad de mariposas que hay ahí les voy a mostrar una foto acá están es impresionante digamos hay videítos y demás que se las ve volar y bueno ellas se agrupan todas como para darse calor y aún así igual muchas se mueren pero bueno la mayoría logran digamos sobrevivir y luego emprenden el regreso quizás no dentro de una misma generación pero lo hacen en dos o tres generaciones hacen la migración nosotros acá tenemos una monarca parecida que le dicen la monarca del sur digamos porque no es la misma especie que la que está digamos allá bueno después las mariposas las podemos clasificar en mariposas diurnas ropa locera o mariposas nocturnas y ahora vamos a ver porque hay veces que uno dice no la polilla no es una polilla como que no lo toman como que es una mariposa también las mariposas diurnas como característica vuelan durante el día pueden volar al amanecer y al atardecer las antenas fíjense que son bien finitas y otra otra característica es la coloración fíjense en este caso la mariposa es como muy colorida siempre digamos hay excepciones no es una regla total para esto y con posición de descanso así como en la foto la mariposa está con las alas plegadas y el cuerpo también es otra característica que el cuerpo de la mariposa diurna es bastante pequeño en relación al tamaño de las alas y después tenemos las mariposas nocturnas o polillas heteroceras que obviamente vuelan generalmente a la noche y hay algunas especies que igual tienen hábitos diurnos las podemos encontrar por ejemplo esta mariposa que es la mariposa de las ventanas que les contaba que puede volar incluso se la ve volar al atardecer y fíjense que también es muy colorida si bien es una polilla o mariposa nocturna tiene colores bastante llamativos incluso a veces más llamativos que una mariposa diurna y las antenas también son como bien plumosas fíjense acá en este caso y los cuerpos son bastante robustos en comparación con la mariposa diurna eso es porque para mantener la temperatura como ellas vuelan a la noche necesitan mantener el calor y bueno otra característica es todo que tienen colores apagados como dijimos no es la regla y la posición de descanso así es la típica posición de descanso de una mariposa nocturna en cuanto a la alimentación tenemos acá bueno en este caso se está alimentando de una flor digamos del néctar de una flor acá en Buenos Aires en general en general la vamos a encontrar en las flores a las mariposas no se van a estar alimentando por ejemplo en misiones se alimentan de la están en los charcos digamos que se forman cuando llueve podemos encontrar a muchas ahí o quizás también en materia fecal de animales como en este caso estaban en en la en el excremento de un pecarí y todas todas las mariposas ahí y si no también en la orina a veces bueno en este caso está en mi dedo en misiones porque ellas toman las sales minerales eso es muy típico si uno va a cataratas del iguazú lo puede ver que se posan en la cabeza en el cuerpo lamentablemente acá no no pasa tanto eso y después tenemos bueno lo que es la reproducción de las mariposas que también habíamos hablado un poquito acá bueno se está dando lo que es la cópula hay ahí dos machos peleándose por una hembra acá tenemos también la cópula de la monarca que a veces la cópula puede extenderse por 24 horas incluso y después tenemos algo que es la variabilidad que hay algo que se llama dicromatismo sexual que es la diferencia de coloración entre el macho y la hembra fíjense acá tenemos la hembra de zafiro del talar y en este caso el macho son totalmente diferentes a veces uno piensa que son especies diferentes pero no el macho bueno tiene esa coloración para atraer a la hembra y a veces también bueno le sirve como mecanismo para para huir de los predadores ¿vamos bien ahí? sí va perfecto Melina bueno cualquier cosa si voy rápido me dicen no no todo bien porque como es largo quiero ver si alcanzamos a dar todo dale no hay drama bueno después tenemos lo que se denomina gregarismo que es en este caso son orugas como les contaba hay orugas que viven todas juntas o se pasan toda su vida o gran parte de su vida en estado de oruga juntas esto es para parecer como ante un predador como que van a parecer que es un solo organismo bien grande no es lo mismo que esté una oruga chiquitita por ahí aislada es como para tratar de ser algo más grande y después tenemos algo que son algunas orugas que son procesionarias que podemos ver acá en este caso que van cuando quizás se comen toda una planta y tienen que trasladarse a otra lo que hacen es ponerse como en fila india lo que se llama y van una detrás de otra y eso también hace que parezca que es un animal mucho más grande son todas como estrategias que tienen de supervivencia y después tenemos lo que se denomina asamblea que son esto lo podemos ver mucho en misiones también que son cuando las mariposas se juntan todas entre ellas incluso de diferentes especies para alimentarse en este caso en un charquito de agua y bueno ellas toman las sales minerales del suelo y si viene un predador ellas vuelan y sale digamos es como que el predador se desorienta porque las mariposas van para todos lados entonces el predador no sabe a quién atacar y acá bueno cuando se alimentan también las fecas también ocurre lo mismo bueno después tenemos las mariposas tienen ser como cualquier animal tienen también su mecanismo de defensa para evitar ser comidas por los predadores la coloración y el formato de las alas digamos tiene una función muy importante de defensa hay casos o algunas especies lo utilizan como advertencia digamos y en otros casos como camuflaje hay algunas especies que tienen colores bien llamativos y fuertes como el rojo el amarillo el negro el anaranjado que le advierten a los predadores que es desagradable o tóxica eso se denomina colores aposemáticos aposematismo por ejemplo tenemos la mariposa monarca que ingiere toxinas que permanecen después en el adulto entonces por ejemplo si un sapo va y se la se la come le va a producir un sabor desagradable amargo o cierto dolor entonces después es como que si bien esa mariposa quizás se muera es como un beneficio para la especie porque después el sapo asocia esa coloración a que es algo malo entonces no va a volver a tocar una mariposa que tenga ese color y después tenemos otros casos que son cuando se asemejan en forma colores y costumbres a otras especies que son desagradables o tóxicas pero ella no lo es y eso se denomina mimetismo bateciano simulando ojos también o cabeza de serpiente en los dibujos de sus alas y después tenemos otro mecanismo que es cuando los colores y diseños le permiten confundirse con el ambiente que es lo que se denomina cripsis ahora vamos a ver más en detalle bueno acá tenemos otro tipo de mimetismo que es el mulleriano que en este caso son dos especies que no están emparentadas entre sí pero suelen volar como en una misma zona y ambas son desagradables digamos son tóxicas para los predadores es como que se benefician y son muy digamos muy parecidas el mimetismo bateciano ya habíamos dicho que es cuando una especie digamos es como que una especie copia a otra incluso digamos no no necesariamente que sea de la misma especie en este caso por ejemplo tenemos una mariposita nocturna y acá tenemos que sería como un imitador y este sería el modelo lo que se denomina modelo que es como una avispa obviamente la avispa es peligrosa y la mariposa no pero bueno digamos esto es algo evolutivo es difícil a veces de entender porque no es que la mariposa piense uy me voy a aparecer a la avispa para beneficiarme digamos de que ella es peligrosa sino que es algo evolutivo digamos es como que se va dando a lo largo de miles de años que esa especie digamos justo va tomando como va prevaleciendo las características que que tienen más supervivencia y acá tenemos otra que también no sé a qué está copiando pero es una mariposita también que fíjense que parece como una mosca o una avispa esta es el chaco no sé la verdad cómo se llama y lo mismo bueno ocurre además que con las mariposas con las orugas fíjense acá tenemos la cabeza es esto en realidad pero si nosotros digamos lo miramos así de digamos a grandes rasgos nos parece que los ojos son estas dos cosas que tiene acá que en realidad es el dibujo digamos que tiene que tiene la oruga lo mismo acá o bueno acá que parece también simula ser una serpiente acá también es una mariposa no es de acá creo que es de Indonesia es parecida a la que tenemos acá pero no es la misma pero tiene esto que parecen las alas parecen ser como una cabeza de serpiente y en esto acá tenemos lo que denominamos cripsi porque es una mariposa que es de acá de Buenos Aires que se llama picuda que es lo que hace es como camuflarse perderse en el entorno y acá tenemos otra que es la mariposa búho de misiones también el macho y la hembra y bueno lo que había contábamos también de los colores digamos los colores digamos de advertencia acá tenemos bueno la monarca con coloración naranja y negra que bueno que advierte que es muy tóxica para que no se la coman y con las orugas bueno pasa lo mismo también tenemos acá el amarillo y negro también de la monarca indicando toxicidad acá confundiéndose con el entorno la diversidad es mucha como pueden ver muy linda muy linda diversidad de orugas y a veces es todo un tema a ver de qué especie es porque bueno eso también a veces es tan estudiado y no uno ve la oruga y no sabe a veces de qué mariposa es y acá tenemos otros mecanismos de defensa en orugas que son las espinas y los pelos en algunos casos son los pelos son urticantes esto quiere decir que si nosotros lo tocamos nos va a producir como una quemazón ellas tienen ácido ácido fórmico que es el mismo ácido que tienen las hormigas coloradas entonces nos va a producir digamos cierto dolor y hay otras especies que son como imitadoras digamos o sea que que no tienen que tienen digamos pelos pero no son urticantes ahí bueno está uno en animarse o no para probar a ver si es urticante o no pero mejor no probar y bueno como habíamos contado también las orugas y las mariposas son alimentos para otros o sea es un alimento muy importante para para otros animales hay aves algunos monos que se alimentan de ellas los murciélagos que se alimentan de mucho de las mariposas nocturnas bueno los reptiles sapos arañas mantis de todo un poco y bueno y después hay otro caso que es de parasitismo también hay hay veces que aparecen estos casos que uno dice que es que son moscas algunas moscas y mosquitos que digamos es como que ellas ponen el huevo dentro insertan el huevo dentro de la oruga y las orugas se van alimentando digamos de la oruga y se van alimentando preservando los sistemas digamos esenciales como para no matarla pero bueno una vez que completa el ciclo es como que terminan digamos saliendo y rompiendo la piel digamos de la oruga terminan saliendo al exterior y ahí bueno ahí la oruga ya muere porque está muy debilitada muy lastimada y también ocurre lo mismo con las crisálidas las crisálidas también hay veces que nosotros esperamos que salga una mariposa y nos va a salir una una avispa bueno y después porque se ven menos otra pregunta también que tenemos que una de las causas es la pérdida de hábitat o sea la falta de espacios silvestres bueno en las ciudades o bueno en el campo también lo podemos ver que anteriormente quizás había como más espacios terrenos baldíos donde las plantas nativas salían naturalmente hoy día eso no ocurre porque bueno cada vez se urbaniza más entonces no no hay disponibilidad de plantas y como habíamos visto las mariposas tienen como una relación muy intrínseca con las plantas nativas entonces si la planta falta la mariposa también porque no quizás va a tener el adulto va a tener de qué alimentarse pero pero digamos no va a tener donde dejar descendencia y otra de las causas es el uso indiscriminado de productos químicos bueno ya conocemos seguro todos nosotros el uso de glicosato y demás agrotóxicos ¿no? Bueno y ahora vamos más a la parte específica de la vinculación que tienen con las plantas nativas las plantas nativas seguramente hubo charlas ya al respecto pero bueno para los que no estuvieron a qué llamamos plantas nativas las plantas nativas son aquellas que evolucionaron se propagaron y desarrollaron espontáneamente en una zona en un área o una región sin la intervención del hombre hay veces que salen alguna plantita y dicen ah no es nativa porque salió sola no hay algunas plantas que ya digamos fueron traídas en su momento de Europa o de cualquier parte del mundo y ya están adaptadas digamos acá pero eso no quiere decir que sean nativas y las que son nativas son las que el ser humano digamos nunca intervino sino que se dio de manera espontánea natural hay veces que bueno las plantas fueron traídas de manera intencional de otros lados y en otros casos fueron traídas de manera accidental ya sea en la vestimenta o en los barcos y demás lo mismo que ocurre con las con la con la fauna digamos bueno a ver acá me está apareciendo otra ventana a ver si la logro sacar bueno ¿por qué tener plantas nativas en nuestro jardín? las plantas nativas incrementan la biodiversidad del lugar brindan alimento refugio y son sitios de reproducción para la fauna local o sea no solo las mariposas sino un montón de fauna un montón de animales nativos que a veces nosotros no le prestamos atención quizás porque no son tan lindos como una mariposa pero que también cumplen su rol ecológico no requieren de cuidados especiales porque bueno están adaptadas perfectamente a las condiciones del lugar al clima al régimen de lluvias al suelo hay veces que uno compra plantas que son de otras partes del mundo y tiene que estar renovándolas todas las temporadas digamos porque en el invierno quizás con las heladas se muere esto es algo que con las plantas nativas no pasa porque bueno al estar digamos hace miles de años en el lugar es como que están perfectamente adaptadas y también bueno son parte de nuestra identidad natural y cultural es muy loco porque en general las plantas nativas no son conocidas por la gente si yo les nombro esta planta seguramente ustedes nunca la vieron o bueno muy poquitos y si quizás conocemos más un roble un paraíso un liquid amber o acá bueno la ciudad acá en Tortubica se planta por ejemplo mucho paraíso hay mucho fresno pero bueno y eso no es solamente acá sino en todo el país en general o a veces hay plantas que se ponen que son nativas de Argentina pero que no son tan específicas de la ecoregión cuando hablamos de plantas nativas estamos hablando de la ecoregión digamos a la cual pertenecemos en este caso bueno tenemos la región rioplatense y tenemos como cierto tipo de vegetación y después si nos vamos a otro lado por ejemplo en Misiones tenemos otro tipo de vegetación si no es que vaya por lo nativo vaya por país porque las plantas nativas no reconocen de límites digamos políticos lo mismo algunas plantas que crecen en nuestro norte argentino también obviamente que van a crecer en países limítrofes no es que son exclusivas de la Argentina bueno muchas de las plantas también nativas poseen propiedades medicinales bueno ahí están nosotros pero si podemos indagar y eso podemos llegar a utilizarlas la podemos tener en espacios reducidos hay muchas plantas que podemos tener en el balcón o en la zeta bueno y ahora vamos a ir con un listadito esto bueno es más para la gente de Buenos Aires quizás haya alguna especie que también esté en otra parte del país no sé si estamos bien con los tiempos como para seguir un poquito o ya sí sí tranquila buenísima bueno estas son algunas plantas nativas bonaerenses que atraen mariposas ya sea por ser bueno acá no es melífera el término sino nectarífera porque melífera es más para las abejas en realidad pero bueno yo no lo había corregido o a veces por ser alimento para las orugas que se denomina planta nutricia o planta hospedera son sinónimos planta nutricia o planta hospedera significan que sirven de alimento para las orugas acá vamos con una planta que es como la estrellita para las mariposas que es la mariposera o chilca de olor es un arbusto que puede llegar a alcanzar cerca de los dos metros es una planta que sale sola que la podemos ver incluso en baldíos o al costado del tren y a veces la pasa desapercibida y nosotros la podemos llegar a cortar incluso en nuestro jardín pero es una planta muy importante porque por un lado brinda mucho néctar a las mariposas podemos llegar a ver 10 especies de mariposas diferentes tomando néctar de las flores que también son como muy perfumadas florecen en marzo o abril y se llena es como un imán para las mariposas así que el que quiera armar un jardín para mariposas como acá digamos en esta zona tiene que tener esta planta y acá están los huevitos que como les decía esta mariposa cumple esta planta cumple doble función por un lado digamos brinda alimento a las mariposas en general y por otro lado sirve de alimento a esta mariposa o sea es planta nutricia de esta mariposita que es la perezosa común actinote pelenea se llama bueno esta mariposa deposita los huevos acá podemos ver que están puestos todos juntitos en el embés de la hoja acá vemos las orugas que son gregarias hay un montón de orugas ahí y después bueno ellas cuando crecen se van dispersando en este caso ya está como el tamaño máximo entonces ya están cada una por su lado digamos y bueno acá tenemos lo que es la crisalia y bueno finalmente la mariposa también tenemos otra que es la perezosa amarilla que también pone huevos en la misma planta es otra planta nutricia también de esta mariposa bueno acá está una foto en costanera sur la reserva ecológica fíjense tenía unos videitos también pero bueno es un lío siempre con los videos por eso no los quise agregar pero acá pueden ver miren esto es dos tres y debe haber más por ahí pero si son tres especies cuatro especies diferentes de mariposas libando de las mismas flores acá tenemos otra planta que es la chilca amarga bacalisalisifolia que en general digamos las plantas de este género y de esta familia atraen bastante esta marginada digamos la puse por la flor digamos porque atrae mucho digamos con las flores y es otra plantita que sale sola a veces y nosotros pasa bastante desapercibida y acá tenemos la mariposa de las ventanas que es la que les comentaba que teje digamos el capullo y es la que se alimenta de la chilca amarga chilca amarga y bueno otras especies de de bacalis también digamos del mismo género fíjense acá la oruga ven la diferencia acá está blanquita y acá está ya con las bandas amarillas porque ya está digamos por construir su capullo después tenemos el burucullao pasionaria pasiflora caerulea que es una planta que también muchos deben conocer es una de las poquitas plantas nativas que salen solas entonces esto ¿por qué ocurre? porque a los pajaritos les gusta mucho el frutito entonces los pájaros se comen el fruto se posan en un alambrado de feca y ahí digamos la planta tiene terreno llano para treparse de la enreadera como es una enreadera digamos se trepa se desarrolla muy bien en diferentes alambrados de la ciudad las flores muy bonitas como pueden ver y por eso justamente es una de las mariposas más abundantes que podemos ver acá en Buenos Aires o incluso en el resto del país porque es una planta nativa que sale sola hay otras plantas nativas que son más difíciles de ver pero esta es muy fácil y esta digamos esta planta sirve de alimento a la mariposa esta que es la espejitos acá tenemos el ciclo completo la oruga la cristálida y la mariposa le dicen espejitos porque tiene este color blanco nacarado cuando cierra las alas en este caso está sobre una planta que es más cosmopolita que es camara le dicen plantana camara después tenemos otra plantita que es la yerba de la víbora asclepia mellodora que es una planta también típica de pastizal que podemos llegar a encontrar si salimos un poquito acá tenemos la planta y hay una oruga también ahí después tenemos lo que son las oruguitas acá la cristálida y la mariposa también tenemos la digamos la otra asclepia que es la asclepia más famosa que es la asclepia curazábica se consigue incluso en viveros tradicionales esta ya es como más difícil de encontrar la otra digamos tiene otra coloración estas las florcitas son blanquitas pero es muy lindo a veces toma unas tonalidades más violetas después tenemos la pindó que es una bueno esta mariposa que es la duende de la sombra se vio bastante beneficiada porque un poco por moda se empezaron a traer bastantes palmeras y a reproducir digamos y a generar nuevas palmeras entonces y a plantar en la ciudad digamos en bulevares y demás entonces esta mariposa como que se vio un poco beneficiada por eso es la duende de la sombra es una mariposa que si suele volar al atardecer es una mariposa diurna en este caso pero que vuela al atardecer y siempre si tenemos alguna palmera ya sea pindó o alguna otro tipo de palmera ella anda revoloteando por ahí acá está la oruga y la crisana después tenemos la mil hombres que es la enredadera que les contaba que sirve de alimento a las orugas de la mariposa borde de oro que es esta mariposa acá bueno en casa es una de las de las mariposas que más hay porque tenemos hace 10 años pusimos unas 3 enredaderas de mil hombres y bueno tomó bastante bastante terreno y las enredaderas son bastante rápidas digamos y entonces se llena de estas podemos ver 10 y orugas he llegado a contar 80 y bueno caminan a veces se salvan ahí de los perros y llegan hasta la casa y se trepan alto como a 3 metros y hacen las crisálidas ahí así que es muy lindo porque la gente cuando viene las ve y es una mariposa que no es tan fácil de ver en la ciudad si uno no tiene la planta si uno tiene la planta si le parece seguro pero si uno no tiene la planta no no es tan fácil de ver acá está la oruga que es muy bonita también este es el tamaño máximo que alcanza en este caso está en la otra planta que es rastrera que es la flor de patito y después acá tenemos la crisalia también es como muy difícil de de diferenciar si está en una planta acá está la mariposita esto también es acá en el jardín nativo acá tenemos vemos lo que es la probóside que sería como la lengua de las mariposas que está enrollada esta es otra plantita flor de patito que también sirve de alimento a la misma mariposa a las mismas orugas estas plantas tienen un mecanismo muy particular porque largan un leve olor fétido cuando uno se acerca te tenés que acercar mucho no es que va a contaminar todo el jardín pero si uno se acerca larga un olor fétido y también con la coloración que tiene por ejemplo la flor de patito que tiene esta mancha amarilla bien llamativa atrae mosquitas y las mosquitas ingresan y quedan fíjense la forma que tiene esta flor al igual que la flor que la mil hombre y las avispitas digamos las mosquitas quedan atrapadas y después cuando la planta se va secando se van secando unos pelitos que la planta tiene les permite salir pero detalles quedan impregnadas de polen entonces es un mecanismo que tiene la planta de polinización hay veces igual que yo he abierto flores caídas en el piso y encontré patitas alitas así que no todas logran sobrevivir pero bueno la mayoría sí acá tenemos otra que es el zen del campo es una planta que es de pleno sol bueno a la media sombra también se puede desarrollar pero no florece tanto quizás tiene porte así como de arbolito y acá tenemos bueno la oruga que es muy difícil de ver a veces también nos confundimos porque hay una mosca que se llama mosca sierra que también pone los huevitos en esta planta pero es una la mosca sierra es como un poco más más dañina digamos porque nos pela toda la hoja nos deja la nervadura nomás y puede llegar a digamos a liquidarnos todas las hojas en cambio la oruga de espejitos es como más tranquila en ese sentido como que come poquito y es muy difícil de ver a diferencia de la otra que sí andan todas juntas y las vemos bastante el zen del campo es bastante común también de encontrar por suerte ahora se está plantando mucho y es planta nutricia huospedera de la mariposa limoncito que es esta que vemos acá también hay otras especies digamos de mariposas que sirven también digamos que se alimentan del zen del campo pero es más frecuente de verla limoncito después tenemos acá lo que es la anacahuita este ya es un árbol que es apto para vereda porque no tiene raíces digamos que no levantan la vereda perdón la anacahuita también hay otra plantita que se llama murta otro árbol que también sirve de alimento a la misma especie esta es la mariposa polivio o polivio sangrante que le dicen a veces y también esta es otra especie que otra planta que si ponemos la mariposa aparece seguro yo la he visto de chica acá en mi casa y no la vi durante añares y después cuando puse la planta la mariposa apareció así que es increíble la anacahuita también bueno es muy importante le gusta el frutito a las aves después es medicinal también es muy aromática se nos perfuma bastante digamos cuando florece como que es muy rico el aroma después tenemos el coronillo coronillo ingay y hierba de burre son tres especies de árboles diferentes que sirven de alimento a la mariposa bandera argentina que es esta que yo les contaba que es una mariposa que prácticamente está digamos está desapareció bastante de acá de Buenos Aires digamos la podíamos llegar a encontrar incluso en capital y bueno con la urbanización y digamos cuando se destruyó toda la se fue urbanizando en la costa del río de la plata fue se fueron destruyendo los coronillos que era la planta hospedera de ella y bueno fue desapareciendo la mariposa por preferencia se alimenta de coronillo pero también va a lingá yerba de bubre también está citada la caliandra parbifolia que es otro otro arbustito y también la han encontrado ahí y acá tenemos las orugas que son bastante gregarias como que andan todas juntitas bueno acá si quieren pueden mirar después buscar el escrito de este naturalista que les contaba Fernando Borkin que es muy lindo que relata toda la vida de la mariposa y bueno todo como se fue produciendo el fenómeno de especiación porque esta es una especie típica más de selva de zonas tropicales digamos y es digamos la única morfo que logró llegar tan al sur acá en la provincia de Buenos Aires y bueno soportar bajas temperaturas las orugas así que es un caso muy particular bueno después tenemos otro árbol que es el tala también un árbol que por ahora es bastante frecuente si bien porque bueno también como le gusta mucho el frutito a las aves como que sale solo así que es un muy lindo árbol que sirve de alimento a la mariposa esta que es la zafiro del talar acá tenemos el macho la hembra y acá podemos verla en una chilca dolor es un árbol que sirve también de refugio y de nidificación digamos a las aves porque bueno como tiene sus ramas zigzagueantes le gusta mucho yo acá en casa siempre tengo una paloma picasuro que hace el nido ahí esta mariposita y después tiene asociadas también otras o sea no es solamente acá en Buenos Aires tiene varias tiene por un lado la zafiro y después tiene la mariposa picuda que es esta que vemos acá que le dicen así por el palpo digamos labial que tiene largo después la bellísima común es esta que está sobre una chilca y tenemos también la 80 acá en Tortuguitas por ejemplo la 80 nunca apareció todavía pero las otras sí aparecieron así que muy felices de verla después tenemos la malva blanca o malvavisco es un arbusto de pleno sol que sirve de alimento a la mariposa dama manchada que es esta mariposa que está acá también tenemos esta vaquita que no me acuerdo el nombre que también está asociada a la a la malvavisco que le dicen o es faralcea y acá está el huevito de la mariposa dama manchada muy chiquitito acá tenemos otra blanca lomo negro que también deposita sus huevos en es faralcea bonariense acá tenemos otra plantita que suele salir también sola incluso en la ciudad a veces la podemos ver entre el cemento saliendo si uno se adapta un poco el ojo porque bueno hay veces que pasan desapercibidas porque es una planta chiquita una herbácea y es una planta que sirve de alimento a la mariposa cuatro ojos después tenemos pavoña rosada que sirve de alimento es otra malvacia al igual que la es faralcea bonariense que sirve de alimento a la mariposa ajedrezada menor que es esta que está acá bueno la pavoña es una planta muy linda para tener en nuestro jardín fíjense las florcitas que tiene es muy bonita y la mariposa también son son muy lindas después tenemos canario rojo este es otra también otra herbácea que suele salir sola y pasar a veces desapercibida pero es también muy linda las flores tubulares que atraen picaflores acá en casa nunca aparecieron pero está citado como que atrae picaflores y también la mariposa esta que es la bataraza y de esta especie incluso podemos ver si tenemos canario rojo podemos llegar a ver todo el ciclo podemos ver las orugas la crisálida y esta es otra mariposa princesa roja que también está asociada al canario rojo después tenemos el espinillo acá en casa también tengo un espinillo muy lindo que florece a fines del otoño fines perdón del invierno y también los perfuma todo el jardín es muy lindo vienen las cotorras y le cortan las ramitas así que después caen algunas ramitas al piso pero bueno les gusta mucho porque sirve para hacer el nido y bueno acá también ha aparecido la danzarina que es esta mariposita después tenemos el tembetari no hay foto de la planta pero bueno está el ciclo acá de la mariposa esta mariposita es pariente de la de la borde de oro la oruga de hecho tiene el mismo mecanismo que eso no lo había contado que es otro mecanismo de defensa que tienen las orugas que es un órgano que está como detrás de la cabeza que se llama osmeterio y ellas lo tienen fíjense que acá no está cuando uno la toca digamos se ve molestada por algún por algún predador ella como que hace así como el pokémon digo yo porque había un pokémon que hacía eso y lo que hace es largar un olor fétido también que en teoría ahuyentaría digamos a los predadores y después lo vuelve a guardar y la oruga fíjense también muy particular porque parece excremento de ave así que es muy difícil de ver también suele aparecer mucho si uno tiene plantas de cítricos por ejemplo limonero naranjo mandarino bueno ruda perejil yo la he criado en perejil en mi huerta es bastante digamos versátil la especie pero digamos la planta nativa asociada sería el tembetarí en este caso que es un árbol acá tenemos otras otras especies más tenemos acá la cromolaena que es una esterasia acá tenemos también cromolaena y bifolia y tenemos el porotillo estas son plantas que atraen más que nada por la flor digamos no es que sea alimento para la oruga sino para el adulto otra de las estrellitas es el huaco esta foto es de la costa de Vicente López en un lugar que dejan sin cortar el pasto al lado de un arroyito y acá hay un montón de maripositas que es de la cuatro ojos es una mariposa que es migradora entonces se la suele ver bastante en la época digamos así de abril mayo y bueno esta planta además de digamos por un lado trae por la flor fíjense como están todas las mariposas prendidas de las flores pero por otro lado sirve de alimento la mariposa perezosa aceitada perezosa oscura y perezosa grande son tres especies de mariposas del mismo género que se alimentan del huaco el huaco es micaña hay varias micañas acá en Buenos Aires creo que hay unas tres o cuatro especies de micaña es una enredadera muy bonita yo acá en casa tuve en un momento y se llenó de orugas de la mariposa perezosa ahí vemos más en detalle y bueno ya finalizando quería dejarles algo de bibliografía sobre mariposas por un lado tenemos el libro mariposas es más una guía de campo que es mariposas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores de Ezequiel Núñez Bustos después tenemos también un libro de ya para la gente para no ser tan exclusivo de Buenos Aires tenemos ya este libro que es de mariposas de Argentina que también está muy bueno incluye es como una de las pocas obras que incluye mariposas de todo el país y después acá tenemos uno de los libros de las tantos libros que hay de plantas nativas que es Introducción al Paisaje Natural de Gabriel Burguenio y Claudia Narri eso es algo digamos de la bibliografía que seleccione la guía de Ezequiel Núñez Bustos de Buenos Aires está muy buena porque trae digamos descripciones bueno de la planta digamos de las cuales se alimenta trae también detalles de cómo es la oruga en muchos casos cómo es la crisálida bueno muchas gracias acá les dejo entonces el blog el facebook bueno el instagram no lo pusimos pero también es proyecto guión bajo panambí y bueno si hay alguna pregunta y por supuesto Melina bueno la verdad que hermosísimo qué variedad la verdad que muy muy lindo si hay felicitaciones comentarios y arrancamos con las preguntas bueno los pulgones amarillos de la asclepia matan las orugas a ver no los pulgones no son o sea es como que van aparte los pulgones siempre están asociados a la a las asclepias a esas familias pero no no afectan a la oruga yo generalmente soy partidaria de dejar de dejar todo digamos de no de no interferir digamos porque bueno hay veces que uno dice bueno voy a preservar las mariposas y voy a preservar las orugas de mariposa pero después todo el resto de los bichos los voy a sacar los voy a matar y me parece que no es la idea de que la idea es abrir nuestra mente y tener en cuenta de que la planta digamos cumple un rol ecológico en la naturaleza y que es totalmente normal digamos que sea comida por animales que justamente porque también está eso de a veces de mantener la planta impecable como esa visión de que la planta está para nosotros para que la apreciemos y la realidad es que la planta es mucho más que eso cumple como un rol ecológico y está bueno como respetar ¿no? eso pero no no le hace nada el pulgóncito gracias ¿ceci? sí pregunta Ana Levi ¿dónde podemos conseguir mariposas de la seda para criar? esa es una buena pregunta y habría que ver en un momento funcionó una asociación sericícola creo que no sé si está vigente todavía yo había conseguido una vez en la asociación sericícola de la República Argentina que estaban en Capital en su momento la verdad que después no digamos le perdí el rastro no sé si siguen o no hay veces en un momento en el Museo Mariposas del Mundo que está en San Miguel acá en Buenos Aires cuando iban los colegios de visita al museo les entregaban un frasquito con orugas para ver digamos ver la experiencia pero bueno igualmente se puede hacer con otras especies también no necesariamente tenemos que tener el gusano de seda si bien es una especie como un poco más fácil quizás de criar también lo podríamos hacer con alguna especie nativa digamos o simplemente en vez de criarlas en cautiverio tenerlas yo también soy partidaria como de dejarlas tener las plantas pero que sea como un jardín como un mariposario pero a cielo abierto no un mariposario digamos donde ellas estén encerradas sino que estén libres y hay en muchos casos uno puede ver todo el ciclo o sea podemos ver en este caso por ejemplo con la mil hombres podemos llegar a ver todo el proceso desde que la mariposa pone el huevo hasta que hasta podemos ver la crisálida todo sin problemas lo mismo el burukuyá u otras plantas pero sí gusanos de seda bueno habría que ver no sé si hay grupos hoy día hay grupos en facebook de todas así que capaz que ya hay un grupo de gusano de seda ¿cuál es la mariposa del bicho canasto? preguntan la mariposita de bueno bicho canasto obviamente que uno dice en general pero hay muchas especies de bicho canasto pero en general es una hay una mariposita es una polilla en realidad o mariposa nocturna y es muy chiquitita y en general la hembra nunca sale de adentro de la crisálida es como que se queda adentro la hembra es áptera eso ocurre en algunas especies áptera significa que no tiene alas hay especies que son así que la hembra no tiene alas entonces el macho viene y digamos la fecunda dentro del capullo y ella pone los huevos dentro del capullo y después bueno después se da el ciclo digamos de que las orugas van saliendo pero es una mariposita digamos que es como una polillita muy chiquitita color gris bien Delia pregunta dice de Jujuy en algunos arroyos se ha visto una gran población de mariposas monarca una negra con azul intenso y pregunta ¿qué plantas debe buscar en el entorno y qué tiempo lleva del huevo a la mariposa? Bueno yo las especies de allá no las conozco porque bueno estoy más como soy aficionada estoy más especializada o digamos me gusta más estoy más acá en Buenos Aires entonces como es lo que conozco pero habría que investigar un poquito quizás ver un poco las familias por ejemplo las las asteráceas que es una familia muy grande si bien acá tenemos ciertas especies de asteráceas allá seguramente haya otras entonces para atraer por ejemplo al adulto digamos por la flor tendría que buscar esa familia o bueno ver a ver si hay alguna bibliografía más específica de ahí y después respecto a lo otro bueno habíamos contabilizado más o menos que unas dos semanas de etapa de huevo después un mes más o menos en etapa de oruga entonces más o menos son unos dos meses quizás eso es muy relativo igual depende de es muy específico depende de cada especie depende de las condiciones climáticas eso bueno si uno la cría en cautiverio a veces puede contabilizar bien ya en la naturaleza le perdemos un poco el rastro bárbaro ¿dónde nos recomendás buscar un listado de plantas nativas que sean nutricias de mariposas de buenos aires? bueno en el facebook en el facebook proyecto panambí en nuestro facebook pueden encontrar un listado se hizo muy famoso que es un listado de plantas nativas hospederas y también nectaríferas las dos cosas que fue elaborado en base al libro Ezequiel Núñez Bustos la guía de campo y bueno algunas algunas cosas personales también porque hay veces que pasa que las mariposas son tan poco estudiadas que uno digamos un aficionado o cualquiera en su casa o si sale a naturaleza pueden llegar a encontrar alguna nueva característica por ejemplo hay plantas que no están citadas y de repente uno ve y cuenta digamos una mariposa de una planta que no está vaciada en la aritografía eso no puede ocurrir y bueno me ha pasado a mí yo puse una caliandra para una especie de mariposa y resulta que terminó apareciendo la mariposa poniendo huevos en otra planta muy interesante bien bueno Melina te recontra felicitan mucha gente que le ha gustado mucho tu charla dice Diego excelente Melina tu disertación sobre el tema mucha información expuesta claramente me encantó sería lindo si podrías dar otra charla sobre colibríes y picaflores creo que se nutren de plantas similares a las mariposas bueno ahí ya habría que buscar un especialista en el loco de los colibríes habría que buscar claro si ahí hay que buscar bueno yo en un momento dije así como está el COA que es el Club de Observadores de Aves falta el COM ahora el Club de Observadores de mariposas este si no de bueno colibríes hay algunas plantas específicas las salvias la salvia puliginosa la salvia guaranítica después tenemos la sachahuasca que es una enreadera hay alguna que otra planta digamos hay algunas plantas nativas que sirven de alimento a las colibríes Mónica no pregunta comenta primero y después te pregunta dice siempre pensé que hospedera se refería a las orugas y nutricia a las mariposas vos las viste como sinónimos tienen otro nombre las plantas que son alimento para las mariposas gracias no yo nunca si está esta confusión de que como es nutricia y uno dice nutre es como que parece que fuera como para que fuera el alimento para la mariposa pero la realidad es que son sinónimos nutricia y hospedera son sinónimos y no nunca escuché como otro término se utilizará para eso bien preguntaba María Rosa ¿se puede visitar el jardín de Melina? bueno ya acá en el jardín es como que hay un poco combinado con perros porque también tengo varios perros entonces como que no es un jardín guau porque bueno tenemos trato de poner árboles o arbustos cosa que los perros no rompan y después tengo otro sector donde sí no acceden los perros pero sí el vivero digamos está disponible y quizás después hagamos algún otro viverito más específico donde haya más diversidad pero sí sí se puede se podría llegar a visitar ¿Querés pasarle o comentar la dirección o escribirla en el chat? Ah y eso pasa que está en mi casa entonces cualquier cosa después se escriben por el Facebook Ah bueno y eso La pueden consultar por el Facebook por privado en todo caso Claro por el Facebook por el Instagram María Rosa Perfecto Bárbaro Bueno sí había gente que estaba preguntando sobre conseguir nativas y acá Pablo también dice que recomienda el vivero enraizando nativas también dicen que Melina tiene algunas de las nativas como para poder comercializar a ver muy apasionante tu exposición mucha información y claridad en la charla Bueno muchas gracias sí demasiadas demasiadas cosas capaz espero no haberlos aburrido No no hermoso No para nada para nada Bueno me alegro Ana Levy preguntaba Tembetari ¿Qué especie es? Tembetari no recuerdo el nombre científico del Tembetari no sé si ahí capaz lo pueden poner en el chat alguien que más sí mirá acá sigo leyendo una rutasia le contestaron claro pero no sé si puedo leer esto Santosilum Roifolium Roifolium Claro Sí es una especie que no yo por ejemplo naturaleza o así plantado recién ahora que lo habré visto pero mucho no lo ubico sé que es como la única nutrición digamos de la es de Mata Atlántica Santofilium Roifolium hay más en Misiones y arriba del Paraná y del Uruguay Ay Cecilia Cecilia la que había escuchado me siento la tocalla ¿Me escucharon? Sí, sí Cecilia Sí muchas gracias No sé si bueno Andrea Takatz comentaba cuando presentaste el espinillo que justo ella está en Gualeguaychú Entre Ríos es la directora de Ambiente que hace muy poquitito nombraron al espinillo como el árbol provincial de Entre Ríos así que bueno todo un trabajo que viene realizando Andrea junto con un equipo muy grande en Entre Ríos trabajando hace muchos años con Semana del Árbol ellos muchas gracias André también por por estar siempre bueno acá ya está no sé Ceci si vos tenés alguna más bueno por supuesto que es todo hermosa charla gracias por compartir excelente charla había alguien pero creo que ya se retiró pero bueno preguntaba ¿podés decir de nuevo el título del tercer libro? el tercer libro sí es Introducción al Paisaje Natural de bueno no vamos a volver así Introducción al Paisaje Natural de Gabriel Burguenio y Claudia Nardín a ver ponemos sí Graciela Pérez que me parece que se debe haber retirado ya pero bueno igualmente como queda grabada la charla a veces como Graciela que se tuvo que retirar que ya lo dijo seguramente después va a ver la parte de la grabación no hay inconveniente bueno Caro Vivas dice gracias Meli un amor la charla siempre un placer escucharte sí ahí tengo mis fans ahí hay gente que estuvo en alguna charla mía de hace 10 años pobres escuchan siempre siempre la misma no bueno pero alguna cosa escuchame no cualquiera viste no sé Ceci si vos tenés alguna más yo creo que no no acá comentaban la misma Cecilia comentaba que en un tiempo viente Maiken un buen mariposario y decían que sigue estando el mariposario de Temayquén también hay un jardín de mariposas en el jardín botánico de Buenos Aires muy lindo y Marcela Sánchez decía en el jardín botánico Arturo Ragonese de Inta en Curlingan tenemos el sendero de plantas que atraen mariposas buenísimo sí sí el Temayquén por lo que tengo entendido en un momento había ido y tenía mariposas pero eran más de misiones o sea no no era quizás tan educativo porque no eran mariposas de la zona quizás tenían mariposas como más coloridas pero eran más de misiones el botánico el jardín botánico de Palermo sí tiene un lindo es un muy lindo lugar para para ir a conocer creo que hay visitas guiadas habría que investigar un poco pero hay creo que días y horarios donde se puede ir a visitar y la verdad que sorprende digamos la cantidad de especies que aparecen en el medio de la ciudad es raro es muy muy lindo digamos ver la magia de cómo la planta atrae puede llegar digamos a atraer tantas mariposas Melina acá hay una preguntita más que dice si hay Horacio Pérez Lozada pregunta si hay alguna mariposa que esté en peligro de extinción en la Argentina sí 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 hay mariposas en peligro de extinción yo como que no estoy muy empapada en el tema pero sí hay incluso algunas que están ya digamos obviamente extintas acá en Buenos Aires y bueno en el resto del país pasa lo mismo sé si vos tenés alguna más no ninguna más había alguien más que preguntaba sobre el vivero de Melina pero les les diría que les escriban al Facebook como dijimos recién y no no tengo más preguntas muchos agradecimientos pero no más preguntas bueno entonces vamos cerrando les agradezco muchísimo les quiero contar a todos de que bueno esta fue la última charla con un disertante de este año que vamos a hacer un corte hasta el año que viene hasta febrero o marzo pero la semana que viene va a ser la despedida así que los invitamos a todos porque les vamos a estar contando cuáles son todos los avances en semana del árbol cuáles fueron los números de este año les vamos a contar un poquito quiénes son los referentes en cada provincia cuáles son nuestros aliados estratégicos que nos acompañaron durante todo el año para poder desarrollar todo este trabajo así que quedan todos invitados para la semana que viene ya les estará llegando seguramente por whatsapp por mail a veces por los dos lados la invitación y melina te agradecemos muchísimo al igual que todos ustedes por acompañarnos así que los espero